¿Algún conflicto diplomático? ¿En serio te parece? Mejor entonces a la televisión peruana y a mi novia ¡Maestro! Hasta que por fin sacó cara por su enamorada Y sí, Marcelo Tinelli sacó cara por Milet Figueroa No fue de la manera que muchos hubieran esperado Pero como bien dicen, algo es algo ¿Y viene en quien les dio un jalón de orejas? ¿Te cuenta algo de cómo nos están tratando a los del AME en la televisión peruana? Lo veo, lo veo, no necesito que me lo cuente Esto me lo cuente, eso me lo veo a ustedes ¿Puede traer algún conflicto diplomático? ¿En serio te parece? Tártanle mejor entonces a la televisión peruana y a mi novia Tártanle mejor entonces a la televisión peruana y a mi novia ¡Maestro! Pero para los conductores argentinos, Marcelo es un mal agradecido Ya que según ellos, solo estaban sacando cara por el también conductor Un tema más, en el que mintió Marcelo y pasa a ser enemigo a partir de este momento La televisión de Perú nos ataca Marcelo, a más te voy a decir esto, con todo el amor del mundo Nosotros salimos a defender a capa y espada Argentina, América, esta productora y a vos Patria, patria Nosotros acá dimos información y ellos empezaron a bardearnos todos los días Brunela, Eter, Janet y Eter Pero quienes sin duda estaban más que contentas, eran las chicas de América Hoy Y en especial Janet Barbosa, ya que no nos olvidemos que uno de los conductores argentinos Se enfrentó a las chicas de América Hoy hace unos días Creo que Marcelo no necesitó levantar más el tono de voz Fue suficiente con la mirada que le daba a este reportero Y por ende a todos los panelistas de este programa Y yo te digo una cosa Marcelo Oído, ten cuidado con quien invitas a tu casa porque estás durmiendo con el enemigo Esa Yalina La Torre Esa Yalina La Torre Es una mala amiga, así como habla de tu novio hoy día Mañana habla de tus hijas, habla de ti y quién sabe de qué más Para Eter, así tengan que enfrentarse nuevamente a los conductores argentinos Ella lo volvería a hacer Ya que solo está defendiendo a su compatriota Milet Figueroa Ya que los argentinos no dudaron en llamarla trepadora Porque ha estado con nosotros aquí, porque es una peruana, porque la queremos Y siempre hemos apoyado la relación Pero bueno, mientras que los conductores se enfrentan a las conductoras Edson Dávila es el más contento con toda esta trifulca Jamás vamos a dar golpe con golpe A los argentinos los queremos ¿Por qué sonríes? Porque yo estoy contento, mamá, habrá grabado ese momento, ¿no? ¿Momento? Cuando me mencionas Ay, qué ridículo eres Qué ridículo Yo aprendí algo en la televisión Habla mal, habla bien, pero habla de mí ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció esta manera en la que Marcelo Tinelli por fin sacó cara por Milet Figueroa? Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver este video Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo Aquí en AEGossip